Hola a todos, esto es un nuevo video y en el caso de hoy les traigo información sobre LUX y un par de anuncios Bueno, vamos a iniciar hablando sobre LUX, primero ¿Por qué se ha retrasado el proyecto? Bueno, el proyecto se ha retrasado porque el que me está ayudando fue el Dragon Pues justo estuve en modo avanzado mientras que saco el nivel y eso Pues actualmente no tiene tiempo para trabajar en el, así que decidido dropear el nivel y no tengo ningún problema con eso La verdad porque se entiende Y pues después de eso yo inicié a trabajar en un nuevo tipo de gameplay porque no he convencido a todo el gameplay que había quedado Pues lo hice un par de veces y no me convenció ninguna de las dos Pues es bastante complicado hacer un layout decente sobre LUX O sea, hacer un remix sobre LUX es bastante complicado hacer un buen gameplay Y pues decidí hacer un nuevo nivel, completamente nuevo Pero obviamente va a ser un LUX que se va a llamar Wodeo Y va a ser Xineo que principalmente va a ser LUX Y pues eso, que voy a iniciar de nuevo todo Actualmente estoy trabajando en el layout y así me gusta como está quedando Y probablemente cuando termine pues buscaré decoradores No creo que voy a ser creator contest, voy a buscar decoradores y eso sería sobre LUX, sería esa parte Ahora, quería hablar sobre un par de cosas, de anuncios se puede decir que voy a hacer Acabo de terminar el colegio hoy mismo, bueno, entré como ya a terminar porque quedan un par de actividades Pero lo que son notas y eso se acabaron Entonces por fin voy a poder hacer stream diarios Y la idea del stream de hoy que iba a ser en tu comedia ahora va a ser Breakout Chitty LUX Me dieron ganas de hacer una acción Chitty de LUX a ver si entra en la lista y va a entrar Lo único que me faltaría sería verificar lo que me está costando bastante la verdad Y pues bueno, eso va a ser el stream de hoy Y un par de cosas que, después de eso voy a poderme a subir hasta esos puntos en la lista O sea, tengo un par de niveles Chitty practicados y que no están tan bajos en la lista Entonces voy a iniciar a pasar un montón de niveles Chitty de la lista Y la otra cosa es que voy a, estoy iniciando a practicar Falcon 16 Un stream de mon top 126 si no estoy mal Y que me lo quiero pasar, me gusta el gameplay, es muy muy buen nivel Y pues eso, eso era todo por eso, por esto Y los buen Rich, chao